Buenos días, ¿cómo está mi querido espectador? Hoy día vamos a jugar un juego llamado Slime Rancher Es un juego que he jugado pero no a su 100% La última vez lo que lo jugué fue hace ¿cuánto? Hace un par de meses atrás Ya, puesto que lo dejé ya que en ese momento como no tenía una PC Gamer no podía jugarlo y mucho menos grabarlo Ya, iba con todo lo gráfico en bajo y no podía, no se podía, iba todo bloqueado Ya, pero ahora como tengo una PC Gamer y ahora estoy con el gráfico en alto puedo grabar bastante bien el juego Ya, así que espero que les guste este contenido también Ya que como han sabido durante... Han sabido durante el resto de los videos Han... ¿cómo se llama esto? He tenido problemas de internet Lo bueno que tiene este juego es que hasta que lo dejé de jugar Es entretenido, ¿ya? O sea... Yo digo que la calidad del juego y la trama del juego Aunque no creo que tenga trama Es como la aventura en sí Tiene una buena... Es divertido, es divertido el juego ¿Ya? ¿Ya? Ah, ¿y qué iba a empezar yo? Voy a grabar un poco de slimes ¿Ya? Que yo me acuerdo de los controles del juego Me acuerdo de los controles del juego Arrecife seco Un piso marino cubierto de corail que se baña con un sol dorado Ya A ver Por lo menos me sé los controles principales Poco fruta Además también lo pensaba sobre el canal No siempre iba a ser todo Minecraft O solamente Geometry Dash También pensaba... Pensaba también en... En subir... Otros juegos aparte Pero eso no significa... Obvio Ojo Que no significa que... Vaya a dejar de jugar Minecraft ¿Ya? Para que estén tranquilos ¿Ya? Solamente... Es para entretenerse Y por lo menos... Sacar... Por lo menos de... Quitarme un poco el... El estrés del Minecraft Del Minecraft Ya... Vamos viendo Esta es la canción del... Del menú principal Ya recogemos Recogemos Mira A ti te voy a dar una A ti también te voy a dar una Ah verdad Una Dos Aquí este comía deliciosa La comida como la fruta Verduras Los pollos Se usan para alimentar slime Intenta disparar Comía un slime Esto come cualquier cosa Ya aquí... A ver Que yo sepa Están... Están estos Que son los rosas Con los de roca Los de roca Y parece que veo un atigrado En efecto Lo atigrado Lo atigrado Te voy a dar una gallina Necesito Necesito Uh Que lindo Esas rayas que golean Serpentean Serpentean Y serpentean Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Para que aspiraste un slime Ya creo yo que vamos a empezar Con estos de acá Ahí Y ahí Adquiero un slime En el mercado del plort A ver Cada uno me da Ocho Si yo les doy a estos Comida Construirte un jardín Y a estos de acá Les doy más Estos se van a hacer Se van a hacer Se van a hacer Seguir que le voy a dar Toda la zanahora A este momento A ver Vamos viendo Por aquí Vamos a A aspirar Toda la Todos los Florts Que haya Por acá A ver Tú Necesitas hacer una tirada A ver Hay algunos Que ya se me están escapando Ya se me están escapando Ten Te necesito Te necesito Ya yo creo Que ya todos Están Ah no Ese Ese chiquitín Dos chiquitines Ya se ve Que le voy a dejar Todo este montón Porque parece Que ustedes Son Son Drupis Son glotones Ya Ah y por lo visto Tengo varios Tengo esto 180 ¿Cuánto me pide a mí Para poder subir? Muros altos 350 Ya 180 Ah le doy No No le di Pucha Ahí Ahí Ahora si Ya Como son únicos Los voy a dejar ahí Que yo sepa Hay una regla Por general De que No Nunca se deben mezclar Nunca pueden ser Un slime detractivo Porque se convierten En alquitrán ¿A qué me refiero? A que ejemplo Si es un plato rosa Y acabamos de ver Uno de piedra Y uno atigrado No se pueden convertir No se No se pueden juntar Porque se convierten En un Alquitrán Y eso se terminan Comiendo todo el resto De los slimes Y hay que tener cuidado Ya que eso No hacen daño Ya No sé si usted Ahora han visto Eh Este Este de aquí Ese es el slime Fertudo Ese es el slime Suertudo Este de aquí Hay que darle carne Y no tengo carne ¿Ven? Y si no le das carne Desaparecen Al poco tiempo Algo excepcionante A ver Necesito Necesito cualquier tipo De De slime A ver A ver Pero lo que más necesito Son plorts Y esta cosita Ah Te abre en el mapa Ok Te abre en el mapa O sea Aconsejo Esas cositas Que están ahí Dan el mapa Eso va a ser Eso va a ser Bastante útil A la hora de De ¿Cómo se llama esto? De querer Buscar un terreno O Buscar algún Terreno en específico Un lugar en específico Ya Yo creo que con estos Porque A ver Los slime roca No los puedo dejar por ahí Tengo que tenerlos Con mucho cuidado Mmm Lo único que necesito yo Es hacerme Otro Corral O hacerme los muros altos Que Una de las cosas Que más me sirve O sea Sé que Los primeros días Son lentos De acuerdo Pero Ya Es como una bola de nieve Corradando por la pendiente Mientras más Mientras más avances Mientras más avances Más rápido se te hace El El Más rápido vas Este que yo sepa Es fósforo A ver Vamos viendo Por aquí Por acá Por allá Por acá Por acá Por acá Por acá Oh 280 a ver como ustedes solamente comen eso los voy a dejar eso al igual que esto oye cacho que esta es una de las canciones que más me gusta dentro del juego ahí yo necesito la mayor cantidad de dinero posible para que pueda poner los muros altos los muros altos ya a ver que yo sepa se hacen los de a ver que yo sepa ahora aparecen los de fósforo y esos vuelan donde perro vaca que el otro plort ahí está lo que tengo que hacer yo es recolectar más que más se puedan de plorts voy a dejar los slime rocas por aquí a ver esos slimes están felices ¿qué hay para este lado? a ver este lado no me había metido yo no, 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 no ya aquí hay que tener un poco un aquí hay que tener cuidado ya que aquí como hay más de tres clases hay más de tres clases de slime estos se pueden convertir en delicado dulce y nunca se caen de la mesa nunca se caen rodando de la mesa estos slimes hay que tener mucho cuidado porque aquí se juntan hay más de tres de cuántas clases de de slimes aquí a ver tenemos el rosa tenemos el atigrado y tenemos el fósforo el fósforo hay que estar ojo piojo porque se pueden convertir en alquitran ahora lo bueno es que te avisa el ambiente también el ambiente cuando está ahí en peligro cuando está cuando hay peligro de no sé pues cuando hay un alquitran y obviamente está perturbando la paz obviamente te avisa ya slimes a ver ese no come muchas cosas así que le voy a dar de eso le voy a dar de a ver tú comes zanahorias si ya si no hay más flores porque aquí lo ahora lo que estoy tratando de conseguir es que se conviertan mientras más me den mejor ay se lo comió el otro por aquí por aquí por acá por esos lados no se ve nada no se ve nada no se ve nada ya vamos a dejar plorts ya cuatro cuarenta y siete vamos a poner muros altos y como no alcanza más vamos a ponerlo hasta ahí ya ya tú entras ya no hay ninguno que yo sepa no hay ninguno más no hay ninguno más no hay ninguno más que quede chico a ver a ver a ver estamos viendo por aquí por acá por acá por acá por acá por acá a ver a ver ya a ver Vamos a ver que es lo que más se puede dar Ya 261 Con 261 Creo yo que puede dar para algo más 360, 425, 500 No, necesito el doble Un poco menos del doble Necesito el doble menos 22 A ver, tú me das Tú tienes plort Plort fósforo Tú, esos plorts me van a servir Esos plorts me van a servir A ver, tú estás muerto de hambre Así que te voy a dar de ese Dame un plort Ahí está Ahora te toca a ti Te toca a ti Pequeño slime Cometelo pronto Y ya Ya Ya, por lo visto no hay nada más Por acá, por acá, por allá No, no Ya Ahora, ¿por qué le doy estos plorts? Por algo simple Porque estos comen de todo Sea vegetal Carne O Lo que sea Ya También estaría bien Que Estaría bueno Que yo pudiese pasar Para este lado A ver si Habrá más plorts Yo creo que sí O sea Por regla de tres Mira Acá hay un plort Y se comieron a Al pobre Al pobre gallo Dejo eso Escuché que se comieron A otro más Ya Aquí Que yo sepa Hay hartas cosas A ver Vamos a conseguir Harta comida 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 Más comida Y aquí hay que Aquí hay que tener Cuidado Porque ¿Cómo se llama esto? Ah mira Hay un punto por ahí Una es por eso Que te golpean Y por otra razón Es que Como hay tres Se juntan Y no A ver Espérate 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 Eso tiene una calavera Esto es un gordo Dice gordo tigrado Dieta carne Esta yo no sabía Ya bueno Sigamos Un momento Eso me está dando A ver Me estás haciendo referencia Que yo te tengo que alimentar Ahora yo Que yo sepa Porque yo realmente Es gordo Rosa Y no puedo reventar Nada más Así que Eso significa Que yo tengo que reventarlo Para que me dé una llave No te comas Mi gallina Una sólida convicción De piedra En cosas De pollos Te comes eso A ver Vamos viendo Por aquí Por allá A ver Necesito Plorts Lo que más necesito Yo Si no Después Como voy a invertir Para ganar A ver Yo veo varios Plorts Por ahí Veo varios 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 Uh Si verdad Se ven varios Un poco fruto Lo doy Eso es un chiquirín Vamos dando Las cubayas Son importantes Uno Dos Por el lado De acá Ya Ahora hay que multiplicar Decisiete por ocho Siete por ocho Cinco cuarenta y seis Ciento treinta y seis No sé cuánto darán Los de Los de roca Ciento treinta y seis Ciento treinta y seis Más ochenta y ocho Serían Doscientos veinticuatro Doscientos veinticuatro Más doscientos sesenta y uno Serían Cuatrocientos Ochenta y cinco Si es que no me equivoco Cuatrocientos ochenta y cinco Ah Me equivoqué bastante en realidad Bueno no importa Eh A ver Tenemos Cuatro treinta y cuatro Cuatro treinta y cuatro Me falta Un poco Falta un poco Y siguiendo Vamos a hacer un jardín En el cual vamos a poner Cubayas Y ahí se está haciendo crecer La cubaya Vamos Antes me tengo que cerciorar Que están los Sí Muy alto Muy alto Eh A ver Vamos a recoger Los plorts Eso sí Después voy a necesitar Un autoalimentador O me voy a necesitar Un recolector Autoalimentador no es tanto El recolector Es que pone problema Así en vez de estar Recogiendo Y Tratando de sacar Los plorts Ya estoy sacando Slimes No me gusta Esa idea No me gusta 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 Ya a ver Uh, casi 475 Técnicamente me estoy alimentando Solamente con estos de acá Que es lo que la mayoría me da Con 25 O sea creo que con 4 flores más de rosa Y estamos listos Uh, casi Hay que tener cuidado con los de roca Porque esas hacen más daño que no sé qué A ver, vamos por aquí 1 2 Ahí Mira Uh, ahí hay otro Lo bueno de esta Ay, es en serio, se está poniendo a llorar Cállate 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 Y ahora sí Renudando con el gameplay A ver Esos lindos bebés que son Son glotones y orones más Así que A ver vamos a mirar Por aquí, por allá, por acá A ver Ya yo creo que con 4 estamos listos Con 4 puedo comprarme un El El recolector de plort Y yo creo que podría explorar Un poco más A ver primero Vamos a dejarlos acá Me falta Falta Eh Eh A ver Quiero comprarme el recolector Ahí está 5-18 Entonces pongo acá Recolector de plort Entonces ahora Voy a estar seleccionando Todos los recolectores 5 Entonces ahora Lo único que tengo que hacer Es recolectarlo Simplemente desde acá Ya por lo menos Ya tengo 130 133 para ser exacto Si hago el doble Me voy a hacer otro corral A ver Vamos a ver Por aquí Por allá Ya Ya ok A ver A ver vamos viendo vamos a hacer voy a intentar hacer dos días un gameplay de dos días y estamos listos o sea me refiero a dos días de dos días de juego uy, que son tiernos es un juego tierno ok, te lo comiste ya y ahora le dio comida le dio hambre ok, 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 ok a ver, por allá, por allá, no, por acá a ver ahí te comiste el otro bueno, no importa a ver, no tengo nada de fruta para darles ahí tenemos problemas ahí vamos a tener problemas problemas, problemas 10, 50 hay uno más no, por lo menos aquí no hay nada más creo lo que es creo que si lo que puedo hacer yo sería llevarme las gallinas y poder reventar a un gordo a ver, sé que las cubayas son para los flores fósforos pero pero también me quiero reventar la rosa aquí hay uno a ver, ustedes tienen en este momento suficiente comida así que vamos a llevarnos esto son los flores de artigrado las cartas no estoy seguro de revisar las cartas ahora eso sí esto de aquí vamos a hacernos un corral más vamos a hacernos un corral no sé qué es lo que voy a poner ahí pero tiene que ser algo creo que incompatible con ello a ver vamos viendo por aquí por allá por allá por acá hay más comida más comida más comida más comida esa es mi comida no, 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 es triste ya, ten comida ahí ya, tú también tú también ya, yo me voy porque si no después veo más caritas tristes y voy a tener que darle toda la comida voy a ver eh uy ya a ver que yo sepa el gordo ha crecido por ahí a ver ¿dónde está la poco fruta? ahí está me falta y si me subo a esto no, no hay nada más por acá a ver hola, no puedo ah, no puedo ah, no puedo no allá veo más florts pero lo que sí necesito yo o sea lo que realmente necesito es comida la comida a ver hay más gallinas hay más gallinas hay un pollito hay un pollito pero el pollito lo voy a dejar aquí aquí se queda mejor ahí eh no, para que no para que no necesito comida ¿a dónde habrá comida? o sea comida que no sea como la la gallina llena esa parte yo no la he visto ahora ¿puedes subir para aquí o no? ok no, no, no no, no no, no no a ver necesito a ver aquí hay algo más ya 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 que estoy aquí yo voy a dar de esto cosa que aún no se llena a ver no hay nada ¿cierto? no pasa nada ah hay una puerta vamos viendo vamos viendo hay un pollo ya yo creo que ahora sería estaríamos reventando el estaríamos reventando el gordo a ver cómo estaría a ver se reviento ay no se revienta aún no puede ser a ver me dieron dos escenarios más ay me pegaron otra vez vamos necesito que te llenes que te llenes que te llenes mmm a ver slime favorito ninguno o sea voy a tener que llenarlo con lo que sea es bueno y malo a la vez se están empezando a anochecer y parece que hay más si en efecto hay más ah yo creo que con esto ya estamos ya ojalá que sí porque ya lo he dicho como dos veces ya y no ha pasado nada lo bueno de este juego es que no necesita internet o sea solamente de ejecutarlo desde el lanzador de steam pero ahí está slime gordo bon apetit no te comas mis gallinas pero se comieron eso mira me llevo esto y me llevo lo otro no me dejó más en efecto no me dejó nada más ya primer gordo empezamos con un gordo menos y que yo me acuerde por aquí por este lado estaban a ver me voy a llevar esto porque esto me cierra en realidad tú comete esto esto tú no lo comes así que vamos a dejarlo ahí y vamos viendo donde más podrían aparecer pollos vamos a ir para allá a ver qué es lo que hay ah no 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 qué es esto what is this uy casi me caigo casi casi por poco me caigo por poco me caigo ya a ver a ver a ver a ver usamos mira hay una llave a ver esta cae si ya o sea eso creo que lo vamos a ver en el siguiente episodio ya hasta el momento yo me quiero encargar de eh a ver que yo sepa estos explotan te vas para abajo para tu casa y ahora si slime salvajes es muy difícil ser agradable con el estómago vacío si arriba es que no hay una vaina de tesoro no me tengo que guardar dónde están no necesito necesito pollos necesito pollos oh casi aquí aquí no es por acá a ver te doy de eso y te doy de comer eso dejo el pollito ahí ah no me deja para más ya entonces lo que debiese hacer yo sería ir hacia allá hacia allá y uh hay más de esto mira se llevó eso pero no importa por un lado por el otro 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 sigamos nomás a ver sigamos sigamos y y y y como se dice esto tenemos que seguir tenemos que seguir a ver ustedes no me han dado suficiente no me han dado suficiente plort vamos a dar plort vamos a ver y 17 a ver 17 y 17 34 ya tengo que seguir 500 600 ya 600 plorts va 600 de moneda tenemos 600 monedas y yo pienso que con eso sería suficiente como para ah y esto son mejoras tanque de agua vamos a salpicar un buen chorro de agua fresca calmará cualquier slime por corto tiempo o desolverá a esos slime a los terribles slime alquitrán las cosechas de un jardín bien regal crecen más eso es más rápido mira ahora ahora sí que hay plorts ahora tengo que aprovechar para recoger lo que más se pueda de plorts 13 14 ya ok 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 yo pienso que con el resto del dinero que me queda voy a poder hacer un jardín y pongo a crecer esto 116 116 a ver tengo un módulo necesito gallinas gallinas por aquí no hay nada más hay más de esto del otro necesito de esto porque parece que hay el fondo a ver vamos viendo por aquí por allá a ver como estamos a ver hay agua y hay comida botada comida comida hoy más comida 19 poco fruta y voy a poder llenar con agua a ver como es uh 9 10 11 12 yeah no te llenas pero parece que tiene pinta de que ya está pero pero aquí ya no puede más me importa más los eeeh Ya Ya Cuatro y media Voy a dirigir a la casa para terminar el video Ya Porque yo pienso que ya Eh Pienso yo que ya se derrotó Se pudo reventar el gordo El primer gordo Ya Además Esta serie lo más probable es que puedas Se siga mucho más frecuente Porque Por el simple hecho de que Como está mal en internet Y solamente me permite ejecutarlo Desde el lanzador Eh Entonces Vamos a tener problemas desde Voy a tener problemas con el internet No voy a poder jugar Minecraft bien Entonces prefiero traerle este juego que es más divertido O sea, desde mi punto de vista es más divertido Ya Lo hacemos así Así Bueno Y Eh Bueno, si les gustó el contenido Esto ha sido todo Si les gustó el contenido O es por favor suscribanse Y si les gustó el juego que yo ahora pienso traerles al canal Por favor Por favor suscríbanse Eh Suscríbanse Ya Me pueden apoyar con un me gusta Y también me pueden dar consejos Ya También acepto críticas constructivas Ya Eh Y también Si es que pueden Pueden compartirlo Ya Eh Y recuerden que nos vemos en otro video Adiós Adiós